Buenos días, buenos días, amigos, amigos y amigas. Aquí estamos en Iztapas y Guatanejo. Aquí estamos en la ruta del sureste mexicano. Y a los que no vinieron, a ver si para la próxima se animan a venir. Ahí está el mamalón y enseguida está la de Sebastián de Uruapan. Aquí está la de Luis. La de Ariel, el Paquito. La de Salvador, la de Noel. Y aquí está la del amigo Félix. Saludos, buenos días. Aquí continuamos con la ruta, la caravana sureste. Aquí nuestra amiga Carmina, también que viene en su camioneta también. Aquí tenemos la playita, aquí atrás. Aquí están los cocos, también. Estos cocos ya son buenos para allá bajarlos. Aquí tenemos al mar. El mar muy bonito. Bueno, pues saludos y buenos días. Y seguimos. Aquí el lugar se llama Playa Linda, en Iztapas y Guatanejo. Hay para los que vengan, cobran 100 pesos la noche por acampar sin tomar luz. Y ya si tomas luz, te cobran 300. Pero sí te dan agua. Por los 100 pesos. Hay como... Como quieran, este... Pagar su espacio. Saludos, buenos días. Saludos, buenos días. No, no.